Siento tu voz y tú no estás oigo tu risa rara y fugaz vuelo tu piel, puro jazmín me vuelvo loco, muy loco por ti si tú volvieras muy pronto a mí entre mis brazos me haría feliz yo te prometo dulce visión volverte loca, muy loca de amor te abrazaré, te besaré de mil caricias te cubriré te dé contar todo el dolor que dentro mío te gasten tu adiós te pediré, te rogaré de mil maneras te imploraré que no me dejes ser nunca más muero de pena si tú te me vas que no me dejes ya nunca más muero de pena si tú te me vas te abrazaré, te besaré de mil caricias te cubriré te dé contar todo el dolor que dentro mío que dentro mío que dentro mío te gasten tu adiós muero de pena si tú te me vas Gracias por ver el video